Una excelente persona porque yo le he dicho a él, cuando él me ha dicho a mí, José, si algo quiere mi servicio, estoy de acuerdo, hermano lindo. Yo me contento con un litro puro, o con medio litro puro que me regale, para estar alegre. Muy bien, le digo, hermano lindo. Una ocasión, mi casa estaba destruida, el techo. Le digo, hermano, mañana está libre. Sin decirle, jueguele a mi casa. Cuando me sonó era la puerta, siempre bulloso, porque ahora tengo un hijo en el cuartel y siempre se tutea con él. ¿Qué fue mi hijo? ¿Cómo está? ¿Qué tal, hermano lindo? ¿Dónde está el viejo? Ahí está. Ya, pues listo, vengo a trabajar, porque siempre es así, promoso y chistoso. Llegó con otro amigo de aquí, en la comunidad, que se llama Vivito. Llegaron sin cero alcohol. Ya me pusieron, me ayudaron a poner el techo por ahí, todo bueno. Me dice, hermano, ya, pues ya es hora. Ya es hora, le dice a señora Rosa, porque mi esposa se llama Rosa. Señora Rosita, ya, pues si no hay un purito, tengo ahí un par de patos. Mátese un patito eso, pues. Bueno, así, chiste, haciendo su broma, como siempre ha sido bromista. Le digo, bueno, aquí está un calentito. Le saqué una cervecita, después le saqué un purito y se terminó el trabajo. Bueno, muchacho, hasta aquí. Muy bien, dice José, pues. Sácate otro poquito de pura. Ahí tenía un litro de pura, lo hemos sacado. Y ahí, ya lo mandé a dejar aquí en la comunidad, en la moto de mi hijo. El señor Vivito también. Y siempre él ha sido así. Siempre cuando yo trabajaba también antes, muchas personas me conocen con negocio de Cade, que era antes, que ahora por ahí tengo mis pequeños trabajitos. Yo siempre le decía, Amadito, ¿estamos pendientes para mañana? Claro, José, ¿cómo no, hermano lindo? Vamos a la montaña, a rajar Cade, a hacer cualquier cosita. Y de ahí, ya en la tarde, siempre su purito. Deja, no me iba. Una ocasión también me toca, aquí adentro, el señor Elvira, que teníamos que entregar un Cade, yo personalmente. Entonces le digo, hermano, no me falle. Cuando él me dijo, como a las 10 de la mañana, con un litro de puro. Le digo, me dice, traigo rica agua, pero yo como estaba con ese rajando Cade. Le digo, y era un puro. Le digo, ¿y para qué traes purito con agua cargada? Él tomando su purito, bueno, ¿cuánto te vas a caer que ya te quedas? Listo, un rato más porque le entregar el Cade, listo. Eso lo conozco, mi gran amigo, pero yo no lo conozco por otra cosa. Y conocido de toda mi comunidad, del pueblo, yo lo vengo conociendo. Yo tengo 53 años en mi comunidad. Por asunto de trabajo me ayuda a otro lado, como cualquiera lo hace, pero yo no lo conozco por otra forma de que sea mi querido amigo. Lo digo así porque nunca he tenido un problema con él, ni con mi comunidad. Tengo enemigos, que me nombren, que me digan, José, es problemoso. No, nunca hemos tenido enemigos con él. Él le gusta el trago, como cualquiera le gusta el trago, pero él le gusta demandar el trago, él nunca se mete con nadie. Me jale, dice él, ¿sabe qué, ñaño? Apóyeme con un dólar, para comprarme un purito. Eso es lo que puedo yo informar al señor periodista, a ustedes, porque eso yo lo conozco a él. No queremos que condenes, no queremos que condenes.